Ayer cumplí 55 años y lo hice con una peregrinación en esta cumbre por ser una persona para que seamos una comunidad humilde, una comunidad honesta, que nosotros no vamos a hacer ningún tesoro, ningún tesoro, y por eso tomé la decisión de hacer el cumpleaños. ¿Usted está esperando que el regalo más grande del cumpleaños que le dé el gobierno sea la aprobación inmediata de la carretera? Exactamente, eso es lo que yo quiero, pero también lo que yo quiero es que sea él con su propia palabra, personalmente, que me dirija su palabra a mí. Hasta que él no me dirija su palabra, yo no quiero salir de aquí. ¿Usted no se mueve si no es el presidente que lo recibe? Si no es el presidente que me recibe, yo me quedo aquí hasta por cinco veces, hasta que el presidente me quiera recibir. Estamos aquí nuevamente en apoyo de nuestro pelegrino José Almonte, que por segunda vez arriesga su vida en pelegrinación por nuestra comunidad. Yo quiero mandarle un mensaje por esta vía, el presidente Luis Abinader, que sepa que nosotros, los moradores de la finca de Áziva, estamos aquí frente al Palacio Nacional. Y nosotros no nos vamos con una simple palabra de que ya está aprobada la carretera, porque en la otra peregrinación que hizo el señor José Almonte, se nos dijo vayan, celebren en su comunidad. Y esta es la fecha que ni siquiera los teléfonos nos cogen. Hoy nosotros nos vamos de aquí, pero es con papeles firmados de que sí ya la carretera está aprobada, porque ya estamos cansados de tantos chantajes.